Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por participar en este webinar. Vamos en esta presentación a mostraros cómo es el proyecto de matemáticas de Editorial Bruño de la Lolloy para Andalucía. La presentación va a realizarla los autores del proyecto, José María Arias e Ildefonso Maza. José María Ildefonso, ¿estás por ahí? José María, aquí los tenemos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por participar en esta presentación. Bueno, José María Ildefonso han dedicado su vida profesional a la enseñanza de las matemáticas en centros educativos. Ellos también han sido formadores de profesores, sobre todo en didáctica de las matemáticas. Y toda esta experiencia que ellos han ido acumulando la han trasladado a la creación de proyectos editoriales. Han creado bastantes proyectos editoriales en distintos formatos. Y bueno, el último que tenemos es este que vamos a presentar. José María Ildefonso, ¿si estáis por ahí? Sí. ¿Os ponéis la cámara? Ahora, ya os veo. Sí. José María. Ahora. Bien, simplemente añadir que durante la presentación las preguntas que tengáis las vayáis anotando en el chat. Y al final de la presentación, los últimos diez minutos, los dedicaremos a hacer las preguntas a los autores, a José María Ildefonso, para que os puedan responder todas vuestras inquietudes o dudas que tengáis. Por mi parte, como os decía, bienvenidos, muchas gracias, Ildefonso, José María, todo vuestro. Gracias. Sí. Sí. Juanso, lo dejabas tú, ¿correcto? Sí. Sí. Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Y voy a comenzar yo con unos minutos de llamada de atención. Bueno, entiendo que los que estéis al otro lado sois compañeros y para que os sirva de nexo en toda la presentación y en los ejemplos que vamos a ver, quería daros como tres ideas básicas de lo que ha movido este proyecto. Un momentito, compartimos. ¿Se ve la pantalla? Sí, correcto. Sí, bien. Pues como os decía, cuando los docentes, cuando los profes de matemática nos ponemos en un aula, nos preguntamos muchas cosas sobre contenidos, sobre qué hacer, sobre metodología, sobre didáctica. Pero hay una pregunta que es básica y es cómo vamos a saber que lo que queríamos que nuestros alumnos aprendieran lo han aprendido, que es la evaluación. Bueno, José María y yo le hemos dado muchas vueltas a esto y quiero que para el resto de la charla tengáis lo que os voy a comentar ahora como denominador común, como esquema organizador previo de toda ella. Nosotros queríamos una evaluación que tuviera unas características básicas. La primera, que fuera diaria. ¿Eso qué significa? Eso significaba que teníamos que organizar un material para que al alumno le preguntáramos todos los días lo que hemos hecho el día anterior, para que me entendáis todos, le pusiéramos un examen, que ese examen se corrigiera y que ya tuviera una calificación. Estoy hablando de todos los días, de todos los días de clase. Eso es difícil de hacer y sobre todo de corregir. Por eso necesitábamos una herramienta, que luego la veremos. También necesitamos, porque además ahora ya se nos exige así, que esa evaluación esté vinculada con los criterios de evaluación de la LOMLOE. Cuando digo que la evaluación está vinculada, no nos valía con que vinculáramos un examen con 8 o 10 preguntas a una lista de criterios sin más. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, y eso lo podréis observar en las programaciones, que cuando se hace la concreción curricular, cada criterio de evaluación con sus saberes se vincula con unas actividades muy concretas. Traducido, en un examen de 8 preguntas, cada pregunta tiene un criterio de evaluación vinculado a ella. Uno, cada pregunta. Y tercera cuestión, necesitábamos que esa evaluación quedara registrada de forma oficial, de forma completa. Un registro completo que significa que teníamos que tener la fecha en la que se ha hecho toda actividad, lo que el alumno ha hecho, el tiempo que ha tardado, lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal y su calificación. Estas características que os comento, si las filtramos para que un profesor las use, echan para atrás, porque a 4 grupos, tirando por lo bajo, a 25 alumnos por grupo, 100 alumnos, diariamente no podemos corregirlo. Bueno, pues elegimos una herramienta que nos lo va a permitir, pero esa herramienta tenía que cumplir dos virtudes. Uno, que el profesor no necesita ni estudiar ni conocimientos de informática, ni de la herramienta, ni de nada, solo necesita encender un ordenador. Y que desde luego le simplifique el trabajo, es decir, nuestro objetivo es siempre ayudar al trabajo, disminuir el trabajo del profesor, que se centra en lo importante, que es trabajar con los alumnos en clase. Y la tercera característica es que todo esto tenía que estar respaldado por la administración. Como nos dirigimos a Andalucía, en el decreto de Andalucía, creo recordar que era el artículo 13, en el punto 3 y 8, se nos dan dos claves importantes, los tenéis ahí, están sintetizados. Todos los referentes para la evaluación tienen que ser los criterios de evaluación de cada materia, ya lo he dicho, en todos los exámenes, todos los ejercicios van a estar vinculados a un criterio de evaluación. Y una evaluación tiene que ser objetiva con procedimientos de aclaración, revisión y reclamación, el registro completo. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque como docente podemos encontrarnos con que legalmente podemos tener una reclamación. Bueno, pues dentro de esa herramienta nosotros necesitábamos el paraguas de la administración, que ante cualquier reclamación, con un simple clic, tuviéramos un informe, lo que he dicho antes, de todo lo que ha trabajado el alumno, de todo lo que ha sido evaluado, de sus aciertos, de sus errores, de sus calificaciones y de los tiempos que le ha dedicado a trabajar con nosotros. Esto es lo que quiero que tengáis presente cuando os enseñemos los ejemplos. A ver, dejo de compartir para vernos. Es lo más importante, porque a partir de ahora os vamos a poner, José María seguramente lanzará un vídeo que durará cuatro minutos y os lo va a contar todo y luego después vamos a ver ejemplos concretos. Pero lo que nosotros hemos intentado hablar aquí, al margen de que cubrimos todas las necesidades de programaciones, situaciones de aprendizaje, todo lo que queráis, hay algo que nos diferencia de, voy a decir, del resto de materiales. Y es la herramienta elegida, que ya lo digo, es Moodle, y dentro de ese Moodle tenemos todas las características para poder presentar este trabajo de evaluación y de trabajo en clase, que es importante porque nos quita trabajo y nos protege ante las posibles vicisitudes y nos deja trabajar mejor. Como introducción no os perdáis, facilidad de trabajo y trabajo cómodo. Y ahora, José María, si quieres, puedes poner el vídeo cuando tú lo decidas. Bueno, queda un parque. ¿Se ve la pantalla? Sí. Vale, pues le damos al vídeo. Bruño es la única editorial que en matemáticas desde primero de ESO a segundo, La editorial Bruño ofrece, como todas las editoriales, un libro en papel y otro digital con las actividades interactivas y trazables en Blean Learning y en Classroom, junto con la versión en inglés, el solucionario, las programaciones, situaciones de aprendizaje, etc. ¿Qué ofrecen nuestros libros que no ofrecen los demás? 1. Vídeos explicativos realizados por los autores explicando los mismos contenidos y problemas de cada sesión de clase para el profesorado que lo quiera usar y para que los alumnos en casa puedan repasar volviéndolos a visualizar. 2. Applets de GeoGebra, pequeños programas interactivos y dinámicos, también realizados por los autores. Siempre contiene el problema resuelto de la sesión de clase y otro propuesto, sirven para comprender mejor los conceptos abstractos de matemáticas. 3. Para los alumnos que lo necesiten, tenemos una adaptación curricular, por cada día de clase presentamos una doble página con ejercicios y problemas. Para aquellos alumnos con un mayor desfase presentamos otra doble página con un nivel menor. En ambos casos las dobles páginas se pueden imprimir y los alumnos las tienen que resolver mientras sus compañeros siguen la clase normal. 4. Para facilitar el trabajo de la evaluación criterial al profesorado, por cada unidad o bloque de saberes presentamos dos exámenes y un generador de exámenes en Word vinculando a cada ejercicio y problema un criterio de evaluación. Para los profesores que utilicen Moodle le presentamos los dos exámenes en Moodle y un tercero con ejercicios y problemas aleatorios y por supuesto con los criterios de evaluación en cada pregunta. 5. En cada unidad o situación de aprendizaje, el índice del libro coincide con el índice de la misma unidad de Moodle, en todos los cursos desde primero de ESO a segundo de bachillerato. Para cada día de clase tenemos definido un cuestionario de Moodle con 10 preguntas y problemas de cálculo mental, para preguntarle todos los días en 5 minutos a todos los alumnos la lección en clase o en casa. Es la mejor motivación para que los alumnos estudien todos los días. Por supuesto, todas las editoriales dirán que tienen Moodle ya que es una plataforma de aprendizaje online gratuito. Lo que no dirán es que lo tienen vacío y lo que nosotros ofrecemos son todas las actividades completamente desarrolladas para restaurar en el Moodle Centros de la Junta. Su contenido se descarga de nuestro libro digital. Para utilizar Moodle no es necesario tener conocimientos de informática ni de Moodle. Por supuesto todos los cuestionarios de Moodle, incluidos los exámenes, Moodle los califica automáticamente y guarda la nota, los aciertos y los errores. A final de curso cada alumno tiene más de 200 calificaciones. Todas las calificaciones de Moodle se pueden exportar a Seneca. Las matemáticas de Bruño desde primero de ESO a segundo de bachillerato facilitan al profesorado el trabajo rutinario, dedicando todo su esfuerzo a explicar y organizar el día a día. Bueno, en el vídeo nos ha hecho un repaso general de los contenidos que tenemos. Quiero empezar diciendo que nuestro libro es el que se conoce como un libro de autor. Desde primero de ESO a segundo de bachillerato. Esto quiere decir que tanto el libro digital como el papel, la adaptación curricular, la recuperación, el inglés, la propuesta didáctica y solucionaria, la programación, las rúbricas, la situación de aprendizaje, las pruebas de evaluación, los analizadores de pruebas y el Moodle han sido desarrollados íntegramente por el esfuerzo y la universidad. Sin más, paso a abrir una unidad de libro digital. Aquí tenemos la presentación. La primera doble página que es un día de clase. Segunda doble página, otro día de clase. Tercera, cuarta. Aquí nos fijamos en esta cuarta, que son los porcentajes. Tenemos la relación que hay entre el tanto por ciento, la razón y la decimal, la metodología del triángulo mágico y unos ejercicios por los más absolutos. Vamos a ver que el vídeo que tenemos es exactamente de esos contenidos. Metodología del triángulo mágico. La metodología del triángulo mágico consiste en dibujar un triángulo como el de la figura. Tiene aplicación siempre que te... Es decir, que nuestros vídeos, que han sido generados por nosotros, llevan el mismo contenido que en el libro de papel o en el libro digital. Si abrimos el APRED, veremos también qué coincide. El ejercicio resuelto es el que tenemos en el libro de papel. El ejercicio resuelto nos dice cálculo del 15% de 4.300. Valor inicial 4.300, índice de variación por cento de 0.15 y aquí tenemos la solución. Hay tres ejercicios propuestos. El primero dice el 15% de una venta de 240. ¿Cuál es la cantidad? Entonces, aquí vemos que lo que nos piden es cuál es la cantidad. Es la cantidad inicial. Entonces, activamos la casilla de valor inicial. La cantidad son 240. El índice de variación es el 15% que es la 0.15. Es decir, que son 2000. Son 240.15. Vale. Y lo mismo tendríamos, los que he propuesto 2 y el 3. Vamos a ir al Moodle. José. Dime, Alfonso. Vuelve, por favor, al libro digital un segundo. Dime. Sí, ves hacia el final, no solamente cuando, creo que se me escucha, cuando tengo activo el micrófono, cuando, este es el libro digital, sí, a las actividades de una página menos, por ejemplo. Quiero hacer hincapié en una cuestión. Por Andalucía sé que trabajáis con, lo hemos dicho en el vídeo, con Classroom o con Microsoft, vinculados a Read Learning. Una cosa que quiero hacer hincapié es que esa parte de página final, veréis que todos tienen un icono. Todas las actividades, todas las actividades del libro digital son interactivas. Son interactivas. Haciendo clic, el niño lo hace. Es decir, que si en su casa el niño quiere hacer las actividades, simplemente las tenéis que mandar. Si tenéis vinculado con Classroom o con Microsoft vuestras clases, ya sabéis que estas actividades son trazables. Además de que dejan hacerlas tres veces, al final veréis arriba del número del ejercicio que pone una nota cuando se hacen bien o se hacen regular o se hacen mal, te la suspende. Pero sí quisiera hacer hincapié en que esto es importante por lo que he dicho al principio. Esto es como un primer paso. Yo sé que no soy políticamente correcto cuando hablo y que algunas veces digo cosas que no sé si se deben de decir. Pero entiendo que mis compañeros, lo mismo que en una clase hay diversidad por abajo y por arriba, con mis compañeros también. Y entiendo que puede haber profesores que quieran hacer sus exámenes con lápiz y papel en clase normal o que quieran usar el libro digital para que hagan actividades y quedarse aquí. Nosotros lo que os enseñamos es una forma de trabajo, una forma de poder avanzar sin esfuerzo, pero que si el libro tiene todo digitalizado, para aquel que trabaje en Blink Learning, simplemente que se quiera quedar en ese primer nivel, puede utilizar el material perfectamente. Ya puedes pasar a Moodle, José. Sí. Este es un Moodle que podéis trabajar todos con él siempre y cuando le pidáis al comercial correspondiente las claves. Aquí en la unidad 7 tenemos los mismos apartados que tenemos en el tema. Vamos a ir al 7,4, que era de los porcentajes. Dice 20% de 500 es, pues 20% es 0,2 por 500 son 100. En un coche hace un 10% de descuento. Si pagamos 9.000 euros, ¿cuánto costaba antes de hacer el descuento? Se ha descontado el 10%. Se ha pagado el 100% menos el 10%, que es el 90%. Así que costaba, aquí tenemos que dividir entre 0,9 y 12.000. Todos los ejercicios son siempre de cálculo mental. Porcentajes. 70% en fracción. Simplificada, 7 partido por 10. No, el partido por 10 ahí no. Partido por 10. Y 7 partido por 10 es 0,5. El 2, 5. En decimal, 20 entre 5, que es 0,5. Y en tanto por ciento será 40%. El 6% voy a poner 65. Y aquí serían 6 partido de 10, que serían 3 quintos. Bueno, el resto de actividades no las voy a hacer. Son 10 actividades que siempre hay algún problema. Por ejemplo este. Dice, por la compra de un ordenador más el 21% de IVA, hemos pagado 2.000 IVA. ¿Cuánto costaba antes del IVA? ¿Cuánto costaba sin IVA? Aquí, como nos piden un valor inicial, será una división. Y aquí el 1.000. Es decir, siempre hay un problema con los cuatro pasos para resolver. Y aquí, pues, puede ser el último término. Y lo voy a hacer malo. Un error que habitualmente cometen los órganos. Bien, más el 4%, 104. Entonces ellos lo que hacen aquí es poner 14 euros. Le damos a terminar el intento. Como vemos, para hacer estos cuestionarios no hace falta saber nada. Ni de informática ni de Moodle. Ahora lo que tenemos es, en primer lugar, me ha dicho que el tiempo que he durado son 2 minutos 30 segundos. Tenía 5 minutos, con lo cual tengo tiempo suficiente de haber terminado todos los ejercicios. Ahora, la nota dice 4.51. Bueno, 4.51. El primer ejercicio está bien. El segundo está bien. Aquí he cometido el error. Si me pongo en la estrella, me dice la respuesta correcta es 60. Es decir, en todos los ejercicios, o tenga mal, poniéndome en la cruz, puedo ver el resultado correcto. Vale. Bueno, lo mismo es esto. Y este último, lo mismo. Será 10,4. Esto es, he entrado como alumno. Voy a salir. Bueno, voy a finalizar, termino. Finalizar revisión. Y me voy a salir. Cerrar la sesión y lo voy a dejar. Y vuelvo a entrar ahora como profesor. Para ver lo que ve el profesor. E, E, E. Y vuelvo a entrar con la de él. Entonces, entro. Entro con más miel. Ya, soy el profesor y voy a ver cómo han hecho mis alumnos el ejercicio correspondiente. Ahora es el tema 7. Y ahora el 4. Me dice, hay 4 intentos. Es decir, hay 4 alumnos que lo han hecho. Me doy a los intentos. Y aquí veo lo que ha hecho cada uno. Vamos a ver, por ejemplo, este que tiene un 8,73. 8,73, lo que me guarda Mudez es lo que ha hecho el alumno, en primer lugar, el tiempo que ha durado, la nota que ha obtenido, las cosas que tiene bien. Esta lo tiene mal. Esta lo tiene mal. Esta lo tiene mal. Esta lo tiene mal, era una división de multiplicar. Este se ha olvidado de escribir el euro. Y este lo tiene mal. Mudez ha puesto 1000 y son 10.000. Es decir, que lo bueno que tiene Mudez es que además de guardarme el tiempo que ha tardado en hacer el cuestionario, la calificación que ha obtenido, además me muestra todos los ejercicios que ha hecho, los que están bien, los que están mal. Y los que están mal, puedo ver la solución correcta. Esto, el padre lo puede ver también en casa, que es una gran ventaja para llevar el control, las familias lo quieren llevar. Y con eso tendríamos la parte del mundo. Vale, y Alfonso, ¿alguna cosa más? No, simplemente decir que lo que ha hecho José María ahora era el ejemplo de un cuestionario de un día de clase. Acordaros que cuando ha enseñado el libro digital era el día de clase de los porcentajes. A los niños les explicamos en clase, les podemos mandar en el libro digital las actividades y en su casa les decimos que abran Moodle y que hagan el cuestionario. Lo pueden hacer en su casa, lo pueden hacer en clase. Yo los hacía en casa y luego si tenía ocasión también los repetía en clase. Hay muchas formas de trabajar, pero lo que nos va a ir haciendo al alumno es obligarle a tener una calificación y obligarle a estudiar. Seguramente surgirán ahora muchas dudas, pero no se trata de hablar solo de este tipo de cuestionario y seguramente no las preguntáis al finario y las iremos contestando. Es una forma de que el alumno todos los días se vea obligado a hacer unas actividades, estudiar y tú preguntar. En resumen, nosotros todos los días le preguntaban a todos los alumnos la lección en casa. Yo concretamente todos los días lo mandaba a hacer en casa y después en el centro. Esto nos ayuda a llevar las matemáticas al día. Hay alumnos que van dejando un día, otro día, otro día y se ponen a estudiar, con lo cual se enganchan. Y cuando llegan a clase no entienden porque la educación anterior no la han estudiado. Entonces esto nos permite llevar las matemáticas al día y al mismo tiempo que los padres pueden llevar un control de qué día su hijo ha estudiado y qué día no ha estudiado. Vale. ¿Algo más? No. Enseña un examen, si quieres. Sí, un examen de competencia digital. Tengo un vídeo hecho, lo pongo porque es cortito, son dos minutos. Vale. Primero ESO Moodle. Siete. Proporcionalidad y porcentajes. Cuestionario. Puedo ir a parar un minuto. Siete. Competencia digital. Tengo que decir que en todos los libros, desde el primero ESO a la segunda bachillerato y en todas las unidades o situación de aprendizaje, tenemos siempre un examen de competencia digital. Este es el ejemplo de primero de la ESO, unidad siete. Prueba con GeoGebra y Calcmi. En usuario, escribe prueba en minúscula, en contraseña, prueba tres catorce euros, la primera en mayúscula y sin espacios. Vamos a leer siete. Abrimos los recursos haciendo clic en siete Calcmi y Applets de GeoGebra. Extraemos la pestaña de Moodle. Ponemos automáticamente las dos ventanas en paralelo. Abrimos la prueba o examen de Moodle. Para resolver un ejercicio o problema, tenemos que leer atentamente su enunciado, para pensar con qué Applet lo resolveremos. En otro caso lo resolveremos con Calcmi. Esta es la forma de trabajar profesionalmente en el mundo de la empresa. Una vez resuelto cada ejercicio o problema, introduciremos la solución en la respuesta correspondiente de Moodle. Tampoco es necesario conocer GeoGebra para utilizar los Applets ya que son pequeños programas autónomos. Cada vez que hagamos esta prueba o examen de competencia digital con Moodle, los ejercicios y problemas que aparecen son distintos o con datos diferentes. En la editorial Bruño en matemáticas, desde primero de ESO a segundo de bachillerato, cada unidad es una situación de aprendizaje y siempre tenemos en Moodle una prueba de competencia digital que se corrige automáticamente. Cada uno de los ejercicios y problemas tiene asociado un criterio de evaluación. Moodle guarda todas las calificaciones, todos los aciertos y errores, todas las veces que hagan cada cuestionario. Todas las calificaciones de Moodle se pueden exportar a una hoja de cálculo. Las matemáticas de Bruño desde primero de ESO a segundo de bachillerato facilitan al profesorado el trabajo rutinario, dedicando todo su esfuerzo a explicar y organizar el día a día. Cuando el alumno termina el cuestionario, Moodle se lo corrige automáticamente y le da la calificación. Bueno, bueno, quería contar un par de cosas más del triángulo mágico. El triángulo mágico se puede aplicar siempre que tengamos tres magnitudes y una sea el producto de los tratados. Voy a hacer un ejemplo sobre... Moodle es el sentido contrario. Me dice el ejercicio resuelto. Desde la ciudad Paz sale un coche hacia B con una velocidad de 90 km por hora. La velocidad del coche es 90 km por hora. Y aquí tengo el coche. En el mismo instante sale B hacia A un camión a 60 km por hora. Camión a 60 km por hora. Dice una distancia de 300 km. Lo tengo en kilómetros por tiempo. Si ahora le digo que... Y además de tener el problema resuelto aquí, en la parte de abajo me dice el tiempo. Si pasa el recorrido por coche, 180 km. Si pasa el recorrido por camión, 120 km. Pero si quiero ver qué pasa en una hora... En una hora tendría que el coche ha recorrido 90 km, que era lo que teníamos, y el camión 60 km. Ejercicio propuesto. Desde la ciudad A sale un camión hacia B con una velocidad de 95 km. En el mismo instante sale de B hacia A, 1 a 65 km. Si hay distancia dentro de dos ciudades es de 400 km. Es decir, lo que tengo siempre en los APLES, es que cada APLES me resuelve todos los problemas que se han desde ahí. Como tenía aquí el tiempo, lo pondré al principio y... Si voy andando... Veo que el resultado son dos horas y treinta minutos. Dos horas y treinta minutos. El tiempo es para el recorrido, 237 y en el camión. Vale. Si en vez de tener los coches en sentido contrario, estuviese en el mismo sentido, pues sería este el caso. De la ciudad A sale un coche hacia B. Con una velocidad media de 90 km por hora. 90 km por hora. En la misma carretera, en el mismo instante, es ADB, que está a 20 km. De ADB 20 km. Un camión a 80 km por hora. 80 km por hora. Si le damos a play, entonces va andando el coche, va andando el camión. Y ya sabíamos que el tiempo que tardaba era dos horas. Dos horas para el correo y doscientos integrantes, para el correo y doscientos integrantes. Es decir, que estas son muchas de las aplicaciones que tiene este ángulo mágico. Vale, ya paso. Estamos ocupando el tiempo. No sé si queda de Google. Perdón. Si queda contamos. Es decir, que nosotros en Moodle. Sí. Vamos a Moodle. Vamos a Moodle. Vamos a entrar como prueba. Tenemos una parte de la medicinación, cálculo mental competente. Y aquí lo que tenemos son todas aquellas actividades que el alumno debe manejar con su altura. La que tenemos abierta en muestra es perímetro señal. Si queréis, lo hacemos porque son dos minutos que tardamos en hacerlo. Dice cálculo horario de cuadrado. Por supuesto, cada vez que se hace este cuestionario, las preguntas son distintas en distinto orden. El horario 8 por 8 es 64. Esta me da mucha información. Y eran metros por metros cuadrados. Cálculo horario de un triángulo que se mide 4 y la altura 7. Entonces aquí decimos 2 por 7 es 14. Los alumnos tenemos que acostumarnos a que tenga muchas alturas en el cálculo mental. Y aquí nos viene a contarnos el concepto de área. Entonces tiene, podemos contar los cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 24 y 2, 26, 28, 30, 32. Si no me he equivocado, son 32 cuadrados. Y el área era metros, metros cuadrados. Este me da la base y la altura, pues es 9 por 54 kilómetros cuadrados. Calculo el área de un círculo que se mide 4 y la redondea pi a 3. Pues pi r cuadrado, 4 por 4 es 16, por 3 es 48. Calculo la longitud de la circunferencia que se mide 10 y la redondea el valor de pi a 3. Son 2. Son 2 pi, son 6, 60. La parte va buena mala, después ya me lo dirá. Calcular el área de un remódico que ya va a ser y de 5 es 5, 6, 5, 6, 30. Y este me dice, calcula el perímetro, es 5 por 4 es 20 porque ya me da todo. Y en este, metros. Calculo el perímetro, un triángulo con un remódico de 1.000 y 8, 6, 6. Son 6, 6, 12 y 8, 20. Calculo el perímetro, por 4, 7, 28. Ya digo que cada vez que se hace el cuestionario, las preguntas son diferentes. Bueno, dice que prácticamente he agotado el tiempo. Me dice 1 minuto, 52 segundos. Tenía 2 minutos para hacerlo. Esto también tengo que decir la primera vez que el alumno lo hace. Es decir, seguramente que no le da tiempo. Pero si vaya adquiriendo soltura, tiene que sobrar. Y aquí me ha dicho que tendría descalculación. 1 de 20, es decir que tengo algo bueno. Vamos a ver los errores. Aquí, 32 con T más, pues son 28. Es decir, que lo que tenemos también es, al principio, esto si entro como profesor, en vez de entrar como alumno. Es decir, que tenemos en la edificación cálculo mental, que es el cálculo de cálculo esta y un cuestionario de lo que es la tabla. Es decir, que se aprendan bien las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir. Un cuestionario que es una división sin decimales, una división con decimales, una operación de fracciones sin paréntesis, otra con paréntesis y un cuestionario de problemas. Después, más de cálculo mental. Operaciones con números enteros. Ecuación de primer grado con una incógnita. Resolución de programas de álgebra. De geometría. Perímetros, longitudes y áreas. Es este que hemos dicho. Después, programa del teorema Pitágoras. Nombres de los poliedros y cortos redondos. Y aquí siempre tenemos, en cada uno de los cursos tenemos una evaluación inicial. ¿Habríamos un examen, Alfonso? Sí, simplemente decir que en los materiales hay un recurso que llamamos carnet de calculista. Tenéis documentos que lo podréis leer. Y es motivador para los alumnos porque al final lo que reciben es un carnet cuando hacen unos exámenes que les da ciertos derechos para trabajar con calculadora, por ejemplo. Les suele gustar, suele trabajar. Y esta parte de cálculo mental y carnet de calculista está pensada en forma de gamificación. Todo esto está pensado como un juego. Estos cuestionarios están abiertos continuamente para los alumnos y la idea es que los hagan bien o que los intenten hasta que consigan tres dieces seguidos. Y es la forma de trabajar con ellos. Estamos en 40, José. Hay que dejar tiempo. No sé, porque más o menos el examen... Simplemente decir que los exámenes en papel... En primer lugar, hay tres exámenes. Sí. Dos fijos y uno en teorio. Eso en Moodle. Y en papel tenemos estos dos mismos exámenes. Es decir, que si un profesor no quiere utilizar Moodle, puede utilizar el papel de siempre. Que nosotros le damos el examen en dos formatos. En Word y en PDF. En PDF se lo quiere utilizar tal cual. Y en Word pues se quiere modificar alguna pregunta. Abro un examen. Este examen, como vemos cada una de las preguntas, está asociado a un criterio de evaluación. Entonces, el alumno lo que tiene es que hacer el examen en papel, normal y corriente. Y cuando ha terminado de hacer el examen en papel, introducir aquí la solución. Como ve, la solución no es un número solo. Es un número, son dos unidades. Y en este son varios números. Y en este lo mismo. Es decir, que no es eso de decir bien o mal. Tiene muchas opciones para contestar. Y todos los exámenes llevan el mismo planteamiento en la ESO. En la ESO siempre tenemos una pregunta de teoría, cinco ejercicios y dos problemas. Los problemas están valorados siempre a dos puntos. Y en bachillerato hacemos siempre exámenes tipo de live-out. Con cuatro preguntas o cinco preguntas. Y siempre ejercicios del mismo tipo de los que caen en live-out. ¿Qué es el paso? Pues, básicamente, recordar una cosa para todos los compañeros. Nos hemos centrado fundamentalmente en el método de evaluación de Moodle. Es algo que nos diferencia fundamentalmente. José María ha estado utilizando un índice. En ese índice creo que se os va a mandar. Y tenéis un enlace a todos nuestros materiales. Los tenéis por todos los sitios. Solamente recordar una cosa. Si queréis ver el curso de Moodle de prueba. Tenéis que contactar con el comercial de vuestro instituto. Y decirle, porque ellos tienen unos usuarios con sus contraseñas para que los dejen. Y podéis entrar. Podéis hacer todo lo que queráis ahí. Ahí no pasa nada. Si se rompe, no pasa nada. De hecho, no se puede romper. Y podréis observar cómo son los cuestionarios, cómo son los exámenes. Hay muchas más cosas en Moodle que no hemos mencionado. Y hay muchas más cosas en el material que tampoco hemos mencionado. Pero creo que hacer eso no se nos va en 40 minutos. Y ya estamos casi para dejaros tiempo para poder contestar a las dudas que tengáis. Sí, un segundo. El índice acaba de mandar en el chat la dirección web para que tengáis el índice que hemos estado trabajando. Es decir, cualquiera que queráis lo podéis copiar. Y a partir de ahí podéis ver todas las opciones que hay en él. Las que hemos contado y las que no hemos contado. Yo para acabar solamente recordar lo que he dicho al principio. Hemos hecho un material con un objetivo. Yo como profesor tengo una limitación. Quiero que tengáis poco trabajo. Quiero que estéis protegidos por la administración. Quiero que tengamos cuidado con la ley de protección de datos. La herramienta es buena. Y sobre todo tenemos una cosa. Moodle Centros está vacío. Lo que os damos para que restauréis en Moodle Centros o pongáis en Moodle Centros es un simple archivo, un programa. No necesitáis información, pero la propia administración os protege. Ahora ya os hablo como compañero jefe de estudios. Esto casi en palabras de inspección. Lo que se hace ahí está perfectamente protegido ante cualquier reclamación, ante cualquier duda. Cosa que no siempre ocurre con otras herramientas. Por eso hemos elegido Moodle. Y cualquier duda que tengáis, bueno, a través de los comerciales, pero si escribís al correo de José o mío con cualquier duda, estamos a vuestra entera disposición. Si tenéis alguna duda en algún centro y un departamento quiere que nos juntemos por videoconferencia para resolver algo concreto, también lo podemos hacer. Y muchas gracias por vuestra atención. Hemos intentado no ocupar más de 40 minutos para que esto no se nos haga eternos para todos. Muchas gracias. Estrella. Muchas gracias a vosotros, José María Ildefonso, por contarnos de una forma tan clara cuál es la esencia de este proyecto. Y como habéis dicho vosotros, un proyecto que además de cumplir todos los requisitos de la Junta de Andalucía, además tiene esos elementos diferenciadores que hacen del proyecto que sea algo con un plus, algo diferente. Nos han llegado algunas preguntas que os queríamos hacer. La primera de ellas nos dicen los profesores, habéis dicho que el curso Moodle está en los libros digitales, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que descargar? ¿Cómo lo tenemos que restaurar? A ver, en el libro digital están los distintos temas y al final del todo hay un tema que se llama Moodle. Accediendo ahí a Moodle se descarga un archivo. Ese archivo lleva extensión MBZ, que es la forma de comprimir los cursos de Moodle. Y una vez que se descarga, lo que hay que hacer es restaurarlo en el Moodle Centros de la Junta de Andalucía. Simplemente eso. Es decir, que el del libro digital se descarga y después se restaura en el Moodle Centros de la Junta. Creo que hay un Moodle Centros por cada una de las provincias. Es decir, que lo gestionan a través de las provincias, pero de todos los centros tenéis disponible un Moodle Centros. Totalmente gratuito y, además de ser gratuito, toda la gestión la lleva la misma Junta de Andalucía. Es decir, que si hay cualquier problema dentro de Moodle, ellos no funcionan. Muy bien. Muchas gracias, José María. Mira, otra pregunta que nos llega. Dice, ¿se pueden editar las actividades como, por ejemplo, modificar el tiempo de duración? Sí. A ver, en Moodle, es que eso no lo hemos contado, pero es muy sencillo. Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, imaginar que tenemos una clase ese día con unos niños muy especiales. Y si en vez del tiempo dejarlo en cinco minutos, quiero hacer diez minutos. Simplemente basta con dar la configuración y donde pone tiempo, en vez de poner cinco, cambiarlo por un diez. Automáticamente pasa. Pero se pueden hacer más cosas. Para los que, porque también tenemos que hablar algo de la diversidad. Imaginar que tengo un niño, pues no sé, con una dislepsia. Y por. Cuento. Y no paso, un segundo. Sí. Este es el puesto de lo que hicimos. Que son los porcentajes. Sí. Ahora digo configuración. Y temporalización. Aquí me dice tiempo límite cinco minutos. Aquí le pongo un seis. Y al final de todo le digo guardar cambios y regresar al curso. Y lo tengo con seis minutos. Sí. Ya está cambiado. Bueno, decir que nosotros, es decir, no es necesario conocer informática ni Moodle para utilizar todos los cuestionarios según están. Pero si hay algunas cosas que hay que cambiar, nosotros daremos formación a lo largo del año. Sí. Quería comentar, porque esto es una pregunta que me han hecho muchas veces. Me viene bien el tiempo cinco, pero tengo un niño con una dislepsia y le tengo que duplicar el tiempo, porque el PT me ha dicho por lo que sea. Se puede cambiar el tiempo de un cuestionario incluso solo a un alumno. Solo que ver detrás por la configuración general, entras por el alumno y le dices a este alumno, le vas a poner diez minutos. Y ese niño tiene más tiempo en su casa para hacerlo. Moodle es una herramienta versátil y muy completa. Por eso hablaba del paraguas. Es muy, es importante y por el tipo de actividades. Las preguntas, por supuesto, en Moodle que nosotros damos hay compañeros que también lo completan. O sea, hay gente, yo he hablado de tres niveles. Es un profesor que da su clase normal, sus exámenes. Otro que trabaja con pre-learning, con su parte del libro digital, pero la evaluación la sigue haciendo en papel. Pero si se da el paso cómodamente a Moodle, hay gente que ya lo va haciendo y en vez de utilizar el Drive para comunicarse con sus alumnos, por supuesto tienes un calendario, un correo electrónico, una forma de comunicación con los alumnos, puedes subir documentos, enlaces a páginas web, a lo que tú quieras hacer. Y las preguntas, por supuesto, si quieres, pues oye. El material, corrígeme, José, creo que estaba hecho en Common Rite y se decía que se podía modificar. Lo que no se podía era reutilizar para venderlo. Pero lo podéis reutilizar para vuestro uso y de la manera que queráis. Sí. ¿Qué más deciros? Si alguien quiere hacer prácticas con el curso de primer adolescente que lo he puesto, le tienes que pedir al comercial correspondiente el usuario y la contraseña. Todos los comerciales de Bruño, de Andalucía, tienen cada uno de ellos un usuario y una contraseña para prestarlo a los profesores que quieran utilizarlo. Y después, lo otro que dijo Delfonso, es si en un departamento concretamente queréis hacer una webinar con nosotros, lo único que tenéis que hacer es mandarnos un correo. Mandarnos un correo con el nombre del centro, la localidad, la provincia, el día y la hora. Y eso no lo tenéis que mandar, lo pongo ahora en el chat. Mi dirección de correo es arias.telefónica.net Cualquier cuestión que tengáis, a partir de ahí, incluso si algún profesor queréis que os habilite un usuario y una contraseña para entrar en el módulo nuestro de muestra, si me mandáis aquí vuestro correo, yo os doy de ahí. Vale. Muy bien. José María y Delfonso, nos preguntan, aquellos que tenemos los libros digitales, ¿actualmente podemos acceder a los recursos Moodle o tenemos que pedir acceso al comercial? No, vamos a ver, ¿tienen los libros el año pasado, no este año? Imagino que será que tienen los libros de la serie anterior. Todos tengan libros de la serie anterior, tienen el tema, pueden descargarse el Moodle del libro digital. Lo que pasa es que tienen Moodle 3 y Moodle 4, y tienen, del que está en la junta es Moodle 4, descargaría Moodle 4. Sí. Efectivamente, como dice José María, también hay Moodle en los proyectos anteriores, pero las actualizaciones están en este proyecto de cinco etapas. Os quería preguntar también porque hemos centrado la presentación en el proyecto cinco etapas, el proyecto de la ESO, pero vosotros sois también autores del proyecto de bachillerato, proyecto nueva etapa. ¿Podríais decirnos las características que destacaríais vosotros de este proyecto nueva etapa? ¿Qué elementos diferenciadores pensáis vosotros que tiene este proyecto? Básicamente, el bachillerato sigue la línea de la secundaria, teniendo en cuenta la diferencia de contenidos. Todas las unidades se siguen organizando. Pensad que para hacer… A ver, yo he hablado de una evaluación diaria. Para hacer una evaluación diaria tenemos que organizar por clases todos los contenidos, tanto de la ESO como de bachillerato. Entonces, en bachillerato la ESENCIA es la misma. Cada día de clase se organiza en una doble página con todos los elementos. Qué duda cabe que hay más contenido que en secundaria. Eso sí es importante. Perdón, no, no, un segundo. Este es el primero de la ESO antiguo. Aquí tenéis, en el último, un módulo. En este módulo os podéis descargar en el área del profesorado, las orientaciones didácticas y los módulos. Aquí tenéis descargar para el módulo 3 y aquí para el módulo 4. Es decir, que los que ya tenéis en los libros de bruño, en la versión anterior, están disponibles los módulos. Simplemente una advertencia. Simplemente una advertencia. La vinculación a los criterios de evaluación en la versión anterior no estaba hecha porque esto comienza con la LORLOI. Eso también hay que decirlo. Decía de bachillerato que la cantidad de recursos de vídeos y applet es similar a la de la ESO. En el vídeo habréis visto un ejercicio que llama mucho la atención, que es la resolución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y que gracias a esos recursos de bachillerato se pueden visualizar perfectamente planos paralelos, superficies prismáticas y es algo que se da perfectamente. Y el módulo que acompaña es exactamente igual. Para cada día de clase y con los exámenes. ¿En qué cambian los exámenes? Pues que son de bloque de contenido. En bachillerato normalmente hacemos uno para álgebra, uno para geometría, uno y así sucesivamente. Y la idea es la misma. Dos exámenes con un examen aleatorio, los cuestionarios y así sucesivamente todo. Pero la filosofía básicamente es la misma que en la secundaria. La idea del proyecto cinco etapas, introdúcete en los applet, primero vamos a meternos en situación, después explicamos, elaboramos, sigue siendo la misma en bachillerato que en... Este ejercicio que está poniendo José es el que os decía. Esto es de bachillerato, no es de la secundaria. Aquí le digo girar y este es el ejercicio resuelto. Si quiero ejercicio propuesto, simplemente introduzco las nuevas ecuaciones, aquí un menos. Aquí otro menos y esto un menos cinco. Ya veréis que al darle a intro, el plano verde cambia. Y por supuesto, punto de corte. El plano azul, x menos y, más z, igual a dos. El plano azul ha cambiado y vamos por el plano rosa. La x, más, y como veis tampoco es falta saber geogebra para poder utilizarlo. ¿Qué es lo que nos sucede? Que el sistema es incompatible, ¿correcto? Sí. Tu forma es una superficie prismática. Para lo ahí. Sí. ¿Cuándo vuelva? Sí. Sí. Ahí se puede observar como los planos se cortan dos a dos, pero no hay un punto de intersección. Esto, muchos profesores que hemos estado en clase, ya sabéis lo que hacemos siempre. Hojas de papel, intentar pintar, intentar decir esto. Una hoja de papel, otra, la cortas por el medio, la haces una raja, la metes, pero la tercera a ver dónde la pones. Claro. Claro. Esta es la idea de los APLES. Pero en bachillerato lo que cambia, la filosofía es la misma, lo que cambia son los contenidos. Sí, también los videos de APLES va todo en el mismo sentido y el Moodle también. La única diferencia es la que hacía el Alfonso. Es decir, que en los exámenes, en bachillerato, los niños se tienen que acostumbrar a la EBAU que viene detrás. Y entonces ya no hacemos solo examen de una unidad, sino de un bloque de contenidos o de los saberes que se llaman. Muy bien. Pues queda alguna pregunta, sobre todo hacen mucha referencia a Moodle, pero estamos ya al límite del tiempo. Yo creo que ya aquellas preguntas que surjan, que a estos profesores que han escuchado vuestra ponencia, bueno, tengan alguna inquietud, algo que preguntar, pues directamente a vuestro correo lo pueden enviar la pregunta o nosotros recopilamos la pregunta y os la pasamos. ¿De acuerdo? Estamos llegando ya a las 7, ya tenemos que acabar. Bueno, simplemente agradeceros, José María, Ildefonso, esta presentación que nos habéis hecho, que nos habéis ilustrado mucho sobre este proyecto. Y, bueno, a todos los profesores, profesoras que habéis estado presente en este webinar, también daros las gracias por vuestra presencia y, bueno, esperamos que os haya gustado mucho el proyecto. Por nuestra parte también daros las gracias tanto a la editorial como a todos los asistentes. Muy bien. Pues entonces nada más. Muchas gracias y hasta pronto. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.